Esto que se asemeja a una prendería o almacén de ropas hechas, es nada menos que el vestuario montado para los festivales de España en Castelldefels, por el Palais Español de Antonio, que promete ser un acontecimiento. Todo está dispuesto para comenzar el espectáculo. El genial bailarín interpreta un vistoso ballet en el que juegan algunos elementos de la fiesta taurina y de estampas de gran plasticidad coreográfica. He aquí un brillante modo de ceñirse la faja torera. Como artista invitada, actúa con Antonio la no menos famosa Rosario. Así forman pareja de nuevo los dos celebrados bailarines. Su actuación conjunta fue muy del agrado del público. Antonio comparte el homenaje de los aplausos con el resto de su compañía. Entre las atracciones del parque vienes, a orillas del Danubio...